Yo, que introdujo para la formación, la menta ahí está. ¡Bueno, bueno! Bueno, vamos a ver comienzo. no sé que ya papá la nunca muere así que estamos de vuelta acá vamos a dar comienzo en el sexto año ya de Belisama empezamos en mayo hay muchos amigos que han quedado en venir y bueno, están en camino no hubo lluvia, no hubo tifón no hubo el gán, nada, así que no hay excusa para no venir y bueno, lo primero que voy a hacer es darles las gracias a ustedes por bancar o aguantar ustedes con tanta paciencia y venir a este Belisama nuevo y quiero este año que vamos a empezar con otra temática la temática de los amigos conductores o conductores amigos, porque son sinónimos de estas palabras entonces quiero un fuerte aplauso para dos amigos conductores que van a estar acompañándome en la semana Alicia Pastores y el señor Ramos de Martín un bravo la temática va a ser así, los tres que estamos conduciendo, así que cualquier problema a ellos dos así de simple cualquier cosa que quieran pedir a ellos dos así es la temática del problema de Belisama bueno, va a ser la verdad hermoso gracias por estar ellos en serio van a ser productores también, hoy lo que vamos a hacer algunos invitados tenemos que algunos han llegado, otros faltan así que vamos a comentarles ¿sí? lo que vamos a hacer es comenzar y nosotros teníamos la presentación de un libro ¿sí? este libro era del señor Mario Capasso que bueno, tuvo un problema personal no puede venir pero igualmente que se iba a encargar de presentar lo que la señora Alicia Pastores va a leer unos micropuentos apenas algunos para que justamente el señor Mario Capasso sepa que estuvo estuvo sin estar físicamente y bueno, y en el año igual la presentación de su libro bueno, aquí le damos un comienzo ¿les parece? Berizama, antes me van a decir me estaba pensando Pastor y después me estaba pensando Martínez yo estaba pensando en darte la clase a sabor que me hace dar las gracias a mí en darte la clase porque bueno sos una vida divulgadora de todos nosotros y se pone por qué son y porque aparte afrontaste muchas cosas y siempre me das para mirar me encanta eso te admiro mucho por eso y te agradezco totalmente la oportunidad no siempre porque como dice el dije hay gente que está siempre dispuesta a ver la misma disponible muy buena plaza muy buena plaza así que gracias bueno, buenas tardes realmente un momento agradecido a Liliana que me haya convocado y es como cuando uno le queda en el prólogo de un libro me llama la cabeza comúnmente aunque me gusta ver el libro cuando Liliana me dijo bueno vení y dije sí porque como decía Alicia Liliana es como una brilita que trabaja todos los días y siempre adelante siempre adelante siempre adelante y bueno a mí me gusta respaldar este tipo de cosas y bueno aquí estamos y vamos a a pelearla y bueno voy a aprovechar también yo soy el susto el que quiere alguna audiencia con el libro me tiene que ver a mí bueno yo después tengo que pasar el cheque a los dos después así que bueno vamos comienzo ¿qué les parece Alicia? empezar con algo de Mario Papaso para leer y después dame eso ya más a uno o tres personas de micrófono abierto así que todos ustedes entonces el libro que íbamos a presentar es Hasta ahí no más de Mario Papaso que tuvo el primer premio edición Luis de Filipo en 2014 por la Asociación Santa Fecina de Escritores inclusive Liliana me invitaste a volver a la palabra y a los que estuvieron hablando del libro y yo voy a leer algún cuento La puerta La puerta del dormitorio se abrió sin grito y el hombre después de atravesarla con éxito dio los primeros pasos sobre la alfombra los ojos bien abiertos más que nada para no caer en ninguna trampa que el bosque pudiese haberle preparado ya con unas cuantas horas de caminata sobre el lomo levantó la cabeza y observó el empapelado de las paredes la mirada se dio entre otras cosas para identificar a su derecha una rajadura y entonces calculó que de seguir con ese ritmo de marcha llegaría al valle poco antes del amanecer y allí podría descansar y recuperar energías entusiasmado al imaginar la meta no se detuvo más bien todo lo contrario en una zona especialmente trabajosa mientras manoteaba con fuerza para abrirse paso entre la vegetación advirtió que por suerte la luz del velador que alguien había la luz del velador en la luz del velador que alguien había Gracias.